¡Aplausos! Muy buenos días. Saludo a la Presidenta del Senado, Honorable Senadora Isabel Allende, al Presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, Honorable Senador, señor Ido Girardi, a los ministros de Estado, subsecretarios, parlamentarios, ex-parlamentarios y autoridades de gobierno, premios nacionales, científicos, académicos nacionales e internacionales, a los expositores de este Congreso, por cierto, al profesor Piketty, y a todos los asistentes. Entonces, quiero partir estas palabras, primero que nada agradeciendo, agradeciendo la invitación que me hiciera la Comisión, a través del Presidente de la Comisión, Senador Guillermo Girardi, a compartir un tema tan importante para el gobierno, para nuestro programa y para Chile, que es el tema de la desigualdad. El título de nuestro panel es Enfrentando la Desigualdad y que justamente, como bien ya es sabido, la columna vertebral de nuestro programa de gobierno es enfrentar la desigualdad en las distintas dimensiones para alcanzar un desarrollo inclusivo. Y justamente la invitación a reflexionar sobre el futuro de nuestro país, yo la entiendo y la entiendo tan importante en el contexto de este Congreso, como la invitación a reflexionar sobre justamente lo que ha pasado en Chile en el pasado, comprender cómo hemos construido el presente y cómo de una u otra manera pensamos el Chile en los próximos, por no decirlo, 50. Teníamos el debate si eran 49 o 51 años, pero cómo vemos el futuro. Y en ese sentido, qué importante es hacer un poco de historia de lo que ha pasado en Chile en el último siglo. Porque si nos detenemos a conversar sobre el futuro, qué distinto fue el debate que existió en el mundo, en la región y en Chile, en los primeros 15 años del siglo pasado, respecto de lo que ha sido el debate de los primeros 15 años de este siglo. Tiene elementos comunes, pero ha sido muy distinto. Y si caracterizamos una materia que no tiene que ver solamente con el desarrollo económico, tiene que ver con la velocidad con que ocurren los eventos. Y cómo esos eventos se transforman en políticas públicas y básicamente cómo esos eventos nos cambian la vida. Y si pensamos en el Chile del último siglo, básicamente vamos a encontrar un modelo de crecimiento económico basado en la explotación de recursos naturales, de materias primas. Básicamente ahí ha estado el motor del crecimiento económico y un modelo de desarrollo en Chile. Y qué importante va a ser esa transición, porque es de todo conocimiento, de cómo transitamos desde ese modelo de materias primas, de recursos naturales, a una economía del conocimiento. Esa transición no es fácil, esa transición no es lineal, es multidisciplinaria, pero justamente es una invitación que nos hace el pasado a pensar en el futuro. El desarrollo de las políticas públicas eficientes y focalizadas, la disminución de la pobreza, mayor acceso a servicios básicos y progreso económico. Y claramente yo diría que cuando hablamos de desigualdad, el debate desde la segunda mitad del siglo XX fue la superación de la pobreza en Chile. Cada vez más transversal. Y cuando digo transversal, de los distintos actores sociales, pero también de la política, respecto de la necesidad de superar la pobreza en ese sentido en Chile. Y en ese contexto, ver algunas cifras. Porque si nos paramos hace 25 años atrás en Chile, el ingreso per cápita en Chile, hace 25 años atrás era 9.200 dólares por paridad de poder de compra, PPT. En América Latina, el ingreso per cápita en 1990 en promedio era en torno a 9.800 dólares. El de Chile era 9.200. 25 años más tarde, lo que tenemos es Chile en torno a 21.000 dólares per cápita. América Latina, 14.500. Es decir, no es sorpresa que la tasa de crecimiento en Chile ha sido superior en promedio a la América Latina, no solamente por un tema de crecimiento de la población, pero claramente ahí está la primera barra que tiene que ver con cuál es el ingreso per cápita al club de cual nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber entrado y haber trabajado en el primer gobierno de la presidenta de Chile para consolidar el ingreso de Chile a la OECD, que finalmente fue en el año 2010. Es casi el doble. Es casi el doble, lo cual claramente deja de que si bien en los últimos 100 años y especialmente en los últimos 25 años en Chile ha habido un crecimiento económico sostenido y muestra las cifras respecto de hoy día estará un ingreso per cápita superior al promedio de América Latina, bastante superior, casi un 50% superior. Cuando nos comparamos con países desarrollados, estamos bastante lejanos. lo cual no significa, en todo caso, de que Chile de aquí al 2020 efectivamente va a cruzar el umbral de un ingreso per cápita que se considera un país desarrollado. Y el tema de fondo, ¿cuál es? El tema de fondo es cuando hablamos de enfrentar la desigualdad, es que ese crecimiento no sea solamente un crecimiento estadístico. Lo que nosotros necesitamos es que ese crecimiento sea inclusivo, que ese crecimiento claramente le llegue y entre a la casa de todos los chilenos y chilenas. Porque cuando uno recorre, por ejemplo, Chile y ve distintos ingresos per cápita en las regiones, estadísticamente, yo no sé si ustedes lo saben, en el norte de Chile, nosotros tenemos ingresos per cápita como existen hoy día en esa gráfica. Pero justamente esos ingresos per cápita obviamente nos hablan de un desarrollo en promedio y como lo llamamos algunos economistas, un desarrollo en promedio que nos muestra de las estadísticas. Y nosotros necesitamos multidisciplinariamente que ese desarrollo sea inclusivo. Chile básicamente ha enfrentado la pobreza, pero claramente este gráfico que nos dice cuando estamos hablando de desigualdad. Hay distintos rankings en la OSD. Nosotros encabezamos uno, que es el ranking de la desigualdad. Chile encabeza a través del índice de Gini, podrían haber otros índices, somos los penúltimos con otros índices, pero básicamente encabezamos el ranking de la desigualdad. Y yo partía diciendo que claramente nuestro gobierno y nuestro programa de gobierno no es casualidad, no es casualidad que tiene una columna vertebral que es enfrentar la desigualdad en distintas dimensiones. Y ya hoy día en la mañana la presidenta lo decía, esto no tiene que ver solamente con las desigualdades en ingresos, son las desigualdades en el acceso a la cultura, al deporte, son las desigualdades territoriales, son las desigualdades que justamente tenemos acceso. Vamos hoy día a hablar de innovación, de ciencia y tecnología, es decir, claramente es multidimensional. pero quiero pararme en este dato porque si en el siglo pasado en Chile teníamos una tarea y hace 25 años cuando recibíamos al inicio de la democracia los gobiernos de la concertación, un país que tenía un 40% de pobreza y una indigencia que era efectivamente no tolerable y se hablaban de los déficits y de la deuda social que tenía Chile, 25 años más tarde efectivamente cuando uno habla de futuro es que lo que quiere es que en esa agenda de futuro cuando estemos parados en 50 años más ojalá mucho antes efectivamente veamos así como Chile ha superado violentamente los índices de pobreza e indigencia no es que los haya eliminado completamente todavía ahí tenemos tareas obviamente tenemos tareas efectivamente en este gráfico en este gráfico nosotros no estemos encabezando la desigualdad en los países desarrollados otra de las materias importantes cuando se habla de desigualdad y lo voy a ver más adelante tiene que ver con lo que pasa en el mundo del trabajo que importante es enfrentar la desigualdad en el mundo del trabajo que importante es justamente preocuparnos por ejemplo de la dimensión de género en la protección social la dimensión de género en la protección social no solamente en lo que tiene que ver con acceso a la salud a las pensiones a la previsión social sino lo que pasa en el mundo laboral y la participación laboral femenina en promedio de la OCD aproximadamente dos de cada tres mujeres están en la participación laboral nosotros hemos aumentado significativamente los datos al 2012 hablan de un 55% con lo que sobra la tensión cuando nos comparamos con América Latina o nos queremos comparar con la OCD estamos bajo el promedio de América Latina de participación laboral femenina y es por eso y no es por otra cosa que nuestro programa de gobierno y el Ministerio del Trabajo de la Comisión Social está llevando adelante el programa más ambicioso que hemos tenido en los últimos 25 años y desde donde existen estadísticas comparables en el mercado del trabajo y lo que es la formación y la capacitación de trabajadores y trabajadoras en Chile nosotros nos hemos colocado la meta de capacitar a 450 mil trabajadores y trabajadoras 300 mil mujeres 150 mil jóvenes yo recuerdo que en el ISO de los 90 la meta era en 4 años capacitar a 80 mil 100 mil jóvenes hoy día estamos hablando de 450 mil pero entre otras cosas porque justamente queremos aumentar la participación laboral femenina un crecimiento económico sustentable en Chile efectivamente tiene restricciones básicamente sus restricciones hacia el futuro tienen que ver con la productividad y la energía pero que importante es ese CN en la función de producción de capital y trabajo respecto de cómo es el impulso y esa ventaja comparativa que tiene América Latina respecto de lo que es también su transición demográfica de cómo más mujeres y jóvenes participan del mercado del trabajo en Chile deje mostrarles otro dato en educación el gasto público en educación como porcentaje del PIB la OCDE 5,4% América Latina 4,5% Chile 4,1% en el 2011 los datos del presupuesto del 2015 entre otras materias debido a la reforma tributaria que aprobáramos en el año 2014 que ya está en implementación y está generando no menos de 2.300 millones de dólares 0,8 0,9 puntos del PIB al erario nacional en el 2015 va a generar ese gasto ejecutado va a generar aproximadamente que en el 2015 el gasto en educación desde el sector público va a estar en torno al 5,5,2% en régimen cuando proyectemos la reforma estructural a la educación implementada esperamos que en el presupuesto del 2018 con los recursos que además nos va a entregar la reforma tributaria ese dato va a estar en torno no al menos de 6,5% y esto fue básicamente un diagnóstico un diagnóstico para justamente que está muy relacionado con la desigualdad de que efectivamente en Chile estábamos muy atrasados en los temas de educación no solamente en temas de recursos sino que en temas del diseño y es justamente lo que hemos avanzado decididamente en la reforma estructural a la educación ¿cómo no mencionar el gasto en investigación y en desarrollo? ¿cómo no mencionar el retraso? ¿cómo no mencionar el déficit que tenemos al compararnos también con países de la OECD y con América Latina? yo les decía si pensamos en el futuro y pensamos en la economía y pensamos en crecimiento económico Chile tiene dos principales restricciones la principal restricción que tiene Chile se llama productividad ¿cómo avanzamos en productividad en las distintas dimensiones? y hoy día voy a compartir con ustedes en algunas partes de esta exposición cómo algunas de las reformas que hemos estado llevando adelante son centrales son núcleos para avanzar en la productividad que nos permita tener un crecimiento sustentable en Chile ahora básicamente en ese sentido qué importante es la innovación la ciencia y tecnología la investigación y el desarrollo y cómo hacemos también una alianza público-privada para avanzar no solamente con recursos públicos sino que también con recursos privados para entender que avanzar en mejoras de la productividad son mejoras de la productividad que nos van a traer bienestar a todos cuando miramos al futuro en ese contexto hemos realizado una reflexión sobre las materias que en Chile se deben avanzar y yo diría que nuestro mayor desafío nuestro mayor desafío tiene que ver con enfrentar la desigualdad y enfrentar la desigualdad qué importante es ver que hoy día en Chile cuando hablamos de desigualdad qué importante ver es el consenso y el acuerdo que es enfrentar la desigualdad puede ser que no estemos de acuerdo en los instrumentos pero qué importante es y yo los invito a revisar en la historia de nuestro país si hace 5 si hace 10 si hace 25 si hace 50 años habría el consenso y el acuerdo transversal de nuestra sociedad de enfrentar la desigualdad esa es una oportunidad histórica que tenemos es una oportunidad histórica no es casualidad por ejemplo que cuando hayamos enfrentado con decisión una reforma tributaria en el parlamento hayamos terminado con un acuerdo transversal político que también es histórico es porque efectivamente hay una fuerza de las ideas que hoy día se imponen en Chile que no tiene solamente que tienen que ver con un tema ético moral de derechos humanos que son transversales que por cierto tenemos diferencias y legítimas diferencias respecto de los instrumentos pero que distinto era el debate hace algunos años es si esto tenía que estar en el centro en el núcleo en el core del diseño de las políticas públicas y en ese sentido es sumamente importante que la gobernabilidad se funda en un destino compartido y la desigualdad es la negación en ese sentido de ese sentido común y cuando se piensa en el Chile del futuro pensamos en un país que ha superado ese debate y si ustedes me preguntan a mí desde un diseño de crecimiento económico más allá de las estadísticas si es que efectivamente en 15 o en 20 años más así como hace 25 años atrás en Chile hablábamos de la pobreza y la indigencia y hoy día hablamos con fuerza de la desigualdad ojalá que en 25 años más ese debate no es que esté superado sino que ese debate nos coloque en otro umbral no solamente para mostrar un gráfico en este mismo salón donde nosotros no lo encabecemos sino que efectivamente se genere básicamente lo que nosotros hemos llevado una sociedad más inclusiva en Chile durante el siglo XX y a principios del siglo XXI básicamente ya lo he dicho superar la pobreza hoy día enfrentar la desigualdad y aquí nos enfrentamos en ese sentido en el Chile en el Chile de hoy y cuándo o básicamente qué es lo que nosotros estamos proponiendo como modelo de desarrollo para enfrentarla la primera la primera y básica materia fue enfrentar esto con responsabilidad con la ciudadanía muchas veces a mí me han consultado ministro por qué llevó adelante una reforma tributaria tan estructural como la que hizo y la respuesta no es otra es que ser responsable con la ciudadanía es ser también responsable con las finanzas públicas y sus cuentas fiscales porque hacer promesas que no son financieramente sustentables en el tiempo es algo que es irresponsable y si nosotros enfrentamos la desigualdad con decisión con una reforma educacional que no va a gastar menos de 1,5 y lo más probable es que va a gastar dos puntos del PIB no menos de 5.500 millones de dólares en Chile permanente la forma de hacer eso es en forma responsable porque en Chile avanzamos en el diseño de políticas públicas con responsabilidad con la ciudadanía y la presidenta Bachelet en su primer mandato cuando hizo la reforma estructural a la sistema de pensiones su reforma previsional también fue responsable con la ciudadanía porque lo que hicimos fue crear un fondo de reserva de pensiones que le da sustentabilidad a la reforma previsional por lo menos para las próximas cuatro décadas es exactamente lo que nosotros hicimos aquí fue enfrentar en una situación donde teníamos una economía desacelerada donde exactamente estábamos absolutamente al flanco de las críticas dado el momento económico que estábamos viviendo pero con decisión avanzamos porque somos responsables con la ciudadanía y a gastos permanentes en el Estado colocamos fuentes de ingresos permanentes la decisión de avanzar con decisión en esta reforma tributaria lo dijimos siempre en el Parlamento básicamente fue porque entendemos que en Chile se requiere una reforma educacional integral una reforma educacional integral que básicamente implica invertir invertir en las personas porque los países desarrollados los países desarrollados déjenme decirle invierten en el bien más preciado que tiene su CDA y eso es sus personas invertir en capital humano como decimos los economistas es enfrentar decididamente la desigualdad y con la misma convicción lo digo es avanzar decididamente en productividad porque invertir en capital humano es invertir en crecimiento sustentable para Chile y en ese sentido somos un país joven aún que puede mirar al futuro con una ventaja comparativa que le puede dar fuerza a ese crecimiento económico porque cuando uno invierte en las capacidades voy a compartir con ustedes respecto de lo que es nuestra transición demográfica pero nosotros hoy día en América Latina y también Chile comparativamente con el mundo desarrollado somos jóvenes y eso básicamente también es una ventaja comparativa en un modelo económico y es por eso entre otras materias enfrentando la desigualdad que debemos con decisión invertir en capital humano y eso es una reforma a la educación eso es claramente invertir en capacitación en el mercado laboral como ya lo decía eso es modernizar las relaciones laborales dar mayor estabilidad y productividad hace algunos días atrás comenzamos el debate de nuestra agenda laboral una agenda laboral que protege el empleo una agenda laboral que moderniza y fortalece la institucionalidad pública una agenda laboral que avanza con decisión en la modernización de las relaciones laborales porque estamos convencidos que la modernización de las relaciones laborales las relaciones laborales modernas equilibradas armónicas que disminuyen el conflicto son justamente aquellas relaciones laborales que permiten mejorar los climas estabilidad en el empleo y avanzar decididamente en productividad cuando decimos avanzar en productividad significa mejores resultados de la empresa mayores beneficios para los trabajadores y trabajadoras mayor bienestar para la familia y en ese sentido claramente es necesario un debate largamente postergado tal como fue la reforma tributaria y el tema tributario en Chile es absolutamente necesario generar una institucionalidad que modernice las relaciones laborales el profesor Pequetí muestra entre otras materias como por ejemplo en Estados Unidos cuando uno habla de desigualdad la correlación inversa que existe básicamente en cómo ha aumentado la desigualdad en Estados Unidos medida con distintos indicadores cuando justamente se ha retrocedido en la modernización de las relaciones laborales especialmente en los derechos colectivos de las empresas de los trabajadores hay distintas investigaciones también en el mundo que justamente avalan esta materia nuestra convicción tenemos que enfrentar debates que largamente en Chile han estado postergados debemos hacerlo en forma rigurosa debemos hacerlo en forma responsable debemos hacerlo con la mayor cantidad de acuerdos que efectivamente es lo que la ciudadanía necesita y esos acuerdos deben justamente servir para avanzar con decisión en las materias que hemos estado planteando qué importante también tiene que ver con la salud la salud pública invertir en la salud es decir si invertimos en las personas invertimos en educación invertimos en su capacitación invertimos también en salud qué otros ámbitos ámbitos del crecimiento y la productividad y aquí básicamente el desarrollo de las capacidades humanas de estar acompañado del fortalecimiento y la modernización de las instituciones cómo no decirlo que en Chile cómo no decirlo que en Chile si tomáramos cualquier indicador por ejemplo del Estado de la modernización del Estado en los últimos 25 años veríamos que el crecimiento de los recursos que administra el Estado han crecido a una velocidad absolutamente superior a la velocidad que se moderniza el Estado las instituciones las instituciones en Chile y lo decimos con orgullo funcionan pero para que sigan funcionando en el futuro hay que invertir en la institucionalidad pública que justamente nos permita enfrentar no solamente la desigualdad sino que los temas del futuro y los temas del futuro que tienen que ver con crecimiento y productividad que tienen que ver con inversión en ciencia y tecnología nosotros entre otras materias en mayo del 2014 avanzamos decididamente en una agenda de productividad innovación y crecimiento donde por cierto está la inversión en ciencia y tecnología y reducir la brecha de la inversión en ciencia y tecnología no solamente implica recursos también implica institucionalidad en el sector público y no les quepa duda que respecto a esa materia vamos a avanzar también con decisión desarrollo energético desarrollo energético que tiene que ver también con las agendas energéticas yo les partía hoy día en la mañana estas palabras diciéndole si hay dos restricciones en Chile para un crecimiento económico sustentable en los próximos 25 o 5 décadas tiene que ver con la productividad pero también tiene que ver con la energía y cuando hablamos con la energía hablamos de los costos de energía de las ofertas de energía de la sustentabilidad que le genera al modelo de la energía el ministro de energía muchas veces dice sin energía no hay crecimiento y yo lo digo con convicción sin energía amigable con el medio ambiente sustentable y amigable con una ciudadanía no hay crecimiento y nosotros con decisión estamos avanzando justamente en generar digamos ofertas energéticas que son energías renovables no convencionales que son también porque hay que decirlo también con convicción energías que están están relacionadas con un recurso tan importante cuando uno mira hacia el futuro que son los recursos hídricos en Chile la productividad de la energía y por qué no decirlo nosotros estamos atrasados mirándose al futuro en el debate de los recursos hídricos en Chile los recursos hídricos en Chile son una fuente enorme y van a ser y creo no equivocarme en el futuro envidia de muchos respecto de los recursos públicos recursos hídricos que hoy día cuenta Chile y en ese sentido como desde los recursos hídricos los vemos administrados los vemos gestionados no solamente en la dimensión energética sino que en la dimensión económica infraestructura y conectividad que importante es cuando uno piensa en los 25 próximos 50 años cuál es la infraestructura y la conectividad que se necesita porque cuando uno está hablando de conectividad por cierto que habla de infraestructura y habla de actividad económica pero por cierto que también habla de calidad de día de los ciudadanos y por cierto que habla también de productividad de los sectores productivos y en ese sentido financieramente sustentable es absolutamente necesario avanzar en infraestructura y conectividad el desarrollo en torno a los recursos naturales y por cierto mejorar la democracia nosotros hemos avanzado como ya lo decía en un sistema tributario progresivo estamos avanzando decididamente en lo que es la modernización del Estado aquí me quiero detener un instante porque la modernización del Estado no solamente tiene que ver con los ministerios las subsecretarías los servicios y como entendemos ese Estado pero déjenme darles una materia tecnologías de la información las tecnologías de la información no es el desarrollo de las tecnologías de la información en el Estado no solamente tienen que ver con cómo ser un Estado más moderno un Estado con control de gestión un Estado que se conecta con la ciudadanía un Estado que está a la velocidad del tiempo pero además también lo que significan economías de escala y en los experimentos para la sociedad respecto de lo que son las tecnologías de información en el Estado y efectivamente si nosotros marcamos en el pizarrón un déficit que efectivamente tenemos es el diseño institucional respecto de cómo transversalmente utilizamos las economías de escala en el Estado para avanzar con las tecnologías de tecnologías de información déjenme decirles cuál será el debate de los próximos 50 años miren yo creo que nadie lo sabe si alguien estuviera seguro de cuál va a ser el debate de los próximos 50 años puede ser de que no estaría acá estaría en otro seminario pero déjenme decir también decirles que cuando uno mira hacia atrás hacia atrás y trata trata de proyectar la transición demográfica es una de las materias que con menor incertidumbre hoy día nosotros sabemos justamente de una u otra manera cómo van a estar afectando en Chile y por tanto miremos ese gráfico hace 50 años atrás hace 50 años atrás cuando una persona en Chile nacía su expectativa de vida era básicamente en torno a 57 años 50 años más tarde esa expectativa de vida es 80 años yo no soy especialista en salud pública yo no soy básicamente he leído digamos que va a existir esa pastilla que nos va a dar más años pero les puedo asegurar que en 50 años no va a ser la expectativa de vida en Chile 80 y eso no es porque lo diga el CELADE acá en Chile Naciones Unidas pero no lo va a ser no fue esos 50 años no es hoy día y no lo va a ser ahora claramente eso que significa significa que la población entre otras cosas la población de 65 y más años en Chile hoy día es el 10% y por eso somos un país joven lo somos porque los países desarrollados no tienen esta composición etaria y allí nosotros tenemos una ventaja comparativa nuestro modelo de desarrollo tiene una ventaja comparativa y por tanto no es casualidad invertir en educación no es casualidad invertir en capacitación no es capacidad de colocar un foco en el mercado laboral existe una mayor participación laboral porque eso es enfrentar la desigualdad desde el desarrollo económico y en ese sentido cuando uno mira estos datos en el año 2050 las proyecciones es que la población mayor de 65 años en Chile va a ser el 30% hoy día es el 10% y básicamente en 35 años más va a ser el 30% y eso ¿a qué nos lleva? no solamente a constatar la transición demográfica no solamente a pensar cuáles son esos boom demográficos sino que nos lleva a través del Estado y a quienes hoy día estamos en el gobierno que el diseño de las políticas públicas mirando hacia el futuro no puede ser una fotografía debe ser una película contante no puede ser un corte transversal esto es una serie de tiempo el diseño de las políticas públicas por ejemplo considerando solo esta transición demográfica va a significar cambios sustantivos en la protección social en Chile déjenme decirle el Estado de Chile representa aproximadamente el 20 al 22% de la economía el 70% de lo que gasta el Estado de Chile tiene que ver con la protección social la protección social en los próximos años va a cambiar sustantivamente por distintas materias pero la transición demográfica en Chile la va a hacer cambiar no solamente de las finanzas públicas que es bastante obvio ver lo que va a ocurrir pero la salud las pensiones la educación la vivienda va a estar de una u otra manera condicionada por esta transición demográfica y eso de una u otra manera es debate de futuro porque debate de futuro tiene que ver cómo enfrentamos la desigualdad y día a través de nuestras políticas públicas económicas y de protección social pero cómo de una u otra manera nos damos también cuenta de cuáles son las ventajas comparativas que tiene nuestro modelo y nuestra sociedad y cómo desde el diseño de políticas públicas nos adelantamos a esa realidad otra de las materias que obviamente van a estar en discusión es el agotamiento de los recursos naturales la explotación de los comodites cómo no cómo no dedicarle algunos minutos yo creo que estoy casi en casi casi en 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 cómo no hablar digamos de del agotamiento de los recursos naturales ya hablado algo de los recursos de los recursos hídricos y las grandes reservas hídricas que tiene nuestro país pero cómo no hablar un poco del agotamiento de los recursos naturales de nuestras materias primas que en todo caso la ciencia y la tecnología nos dirán si justamente y la innovación nos dirán a qué velocidad a qué velocidad va a estar digamos ese ese agotamiento pero obviamente Chile siendo una economía tan tan ligada entre otros sectores económicos al sector minero y por qué no decirlo al cobre a materias primas es justamente cuando uno mira hacia el futuro es cómo cómo desarrollamos cómo articulamos cómo construimos un modelo de desarrollo que transita desde ese agotamiento potencial de materias primas a una economía que es del conocimiento eso justamente es un trabajo multidisciplinario eso justamente implica el esfuerzo sustantivo de una alianza estratégica público-privada en Chile no solamente es el deber o la necesidad de avanzar desde un gobierno o desde el Estado es efectivamente el deber y la necesidad de una sociedad y entre otras materias es allí también esta alianza estratégica público-privada que tiene algo muy importante para decir y para cerrar tres claves básicamente resumiendo en estas materias de futuro y enfrentando la desigualdad la primera es invertir en las personas invertir en las personas no solo por la transición demográfica no solo porque seamos jóvenes no solo porque hay que enfrentar decididamente la desigualdad sino porque justamente si creemos en un modelo de desarrollo inclusivo la gobernabilidad del crecimiento trae la necesidad imperiosa de invertir en las personas invertir en las personas en educación mercado laboral salud es una trilogía es una trilogía que de una u otra manera es el abanico de materias que tiene la protección social segundo apoyar el crecimiento y la productividad yo partía diciéndoles que una de las restricciones más importantes que tiene Chile es la productividad y con esto no quiero decir que solamente no se hayan hecho las cosas en Chile en los últimos cuatro años no se han hecho correctamente las cosas en Chile respecto a esta materia en los últimos 10, 15 años nosotros estamos muy atrasados tenemos un déficit muy importante en productividad y productividad en español significa de que si Chile quiere crecer en forma sustentable en el tiempo y quiere tener prosperidad y compartir esa prosperidad para enfrentar la desigualdad porque enfrentar la desigualdad es un desarrollo inclusivo pero para eso necesitamos crecer crecimiento económico y para eso justamente necesitamos avanzar en productividad y para eso tengo la total convicción la total convicción que invertir en innovación en ciencia y en tecnología es y no debe ser un tema del futuro debe ser un tema del presente para Chile y por último los cambios demográficos y los recursos naturales yo les decía que pensar en el futuro y pensar en la desigualdad tiene también una convicción cuando uno avanza en reformas estructurales cuando uno avanza en el diseño de políticas públicas muchas veces la crítica está centrada en el corto plazo muchas veces las decisiones de política están relacionadas con la economía política del corto plazo justamente cuando el diseño de políticas en Chile mire tengo una mirada de Estado que es de futuro que es justamente las que de la reforma previsional en el 2008 la de la reforma educacional hoy día la de la reforma tributaria implementada es no solamente estar pensando en lo que ocurre en el 2015 o en esta administración sino que estar pensando en lo que ocurre con Chile en las futuras generaciones y por tanto cierro diciendo con la convicción de que enfrentar las desigualdades en todas las dimensiones es una materia en la cual es una agenda de futuro que ojalá en 25 años más mostremos otro gráfico al compararnos con desigualdad pero es absolutamente la convicción y la prioridad que hoy día tiene Chile y es justamente la que la Presidenta Bachelet prometió en su programa y con mucho orgullo hoy día a pesar de todas las críticas que tenemos y que estamos enfrentando sabemos que tenemos no solamente la convicción la razón de las ideas sino que además el respaldo de la ciudadanía para avanzar con decisión en un crecimiento sustentable en Chile muchas gracias